¡Muy buenas a todos! ¿Qué pasa chicos? Ya estamos aquí en otra partidita de Days Gone Y continuamos, bueno, por donde lo dejamos en el último episodio Exactamente, bueno, he hecho cosas por ahí ¿Vale? Pero tonterías He ido explorando, sacando cositas ¿Vale? Y he ido haciendo cosas ¿Vale? Pero vamos, tonterías Lo que viene siendo encontrar interrogantes Y otras cosas varias Eh, teníamos que Volver después de hacer la última misión que hicimos En el último episodio Que es una misión de caza de recompensas O sea, ¿qué hacéis? Aquí asaltando Incampado Llegamos Muy bien, esto es nuevo, eh Había visto que se acercaban en géneros Y les disparaban, pero no que hubieran Gente Intentando entrar a la campeona Bueno, pues vamos a volver A ver qué es lo que nos tienen que tentar Creía que era aquí Y bueno, según lo que vimos en el último episodio Ya sabéis Eh... Pucer perdió el brazo Y... Y un par de cositas más Os invito a verlos Si no los visteis Lo tengo Deacon Que alivio Había gente cercana al INSEE Se lo haré saber Sí Vale Te veo luego, reque Muy bien Y nos sube Un montón de cosas Vea hasta la ubicación Vale, y tenemos aquí otra misión Esto no sé de qué va Nuevo punto de habilidad Oh yeah Tenemos un puntito de habilidad Vamos a ponernoslo Y estoy subiéndome sobre todo El tema de la supervivencia Vale, lo primero Luego ya iremos Dándole más caña al resto de cosas Creo que me van a ir muy bien Todas estas cosas Vale Ahora pues vamos a ver Qué es lo que tengo que contar Vamos para allá A ver si lo podemos subir El campamento Tenemos 5.000 De 12.500 De como de puntos O de nivel de confianza Vale Y tenemos que llegar a 12.500 Para subir a nivel 2 Y ver si podemos Comprar más cosas Mejorar la moto Conseguir armas nuevas Etcétera, etcétera, etcétera Dick Vale He estado Pensando sobre lo que dijiste Lo de hacer algo Para cambiar las cosas Compensárselo al campamento Te escucho ¿Tienes un momento? Quiero enseñarte algo Sí Puedo dedicarte un par de minutos Vale ¿Le vamos a enseñar algo? ¿A dónde vamos? ¿Has estado en las cuevas Al norte del lago? Las conozco Vamos Sígueme el ritmo Vale Vamos Mira el viejo Cómo corre ¿Eh, abuelete? Bueno Tengo turno de ciénaga esta mañana Por si hay engendros atascados en el fango ¿Hace cuánto que no vienes? Desde hace unos años Cuando era un chaval vivíamos en esa cueva Mi padre se creía un geólogo Toma ya Parece que tenemos unos engendros en el lodo Sí Míralos Vale, deja que yo me ocupe Vale Puedes Esquizo podría irse donde yo sé Bueno Hostia, mira, mira, una horda Con cuidado Vale, al suelo Al suelo Dios santo Para esto me traes aquí Para oler a un cuñado de engendros Sí Vale Venga, síguenos Para el carro Seguirlos ¿A dónde coño vamos? Ya verás Vamos ¿Y me llevo a este detrás de una horda? De abajo Vamos a agachar Aunque están lejos ¿Pero qué leches hacemos, Dick? Esto no parece inteligente Ni para un errante Espera, espera Me contaste cómo los turistas Solían subir en masa Desde California en verano Y atascaban la autopista 97 La interestatal 5 Sí En julio La gente olía casi como los engendros Bueno, pues tenía razón en una cosa Estos engendros Los grupos grandes Las sordas Creo que son la razón Por la que no conseguimos diezmarlos ¿Qué quieres que hacer? Piénsalo, tío Llevo más de un año en la mierda Recolectando orejas Buser también Ricky, Esquizo Y otros ¿Cuántos engendros se han matado? Algunos Sí, bueno Pues sigue habiendo los mismos Ve al grano Son las sordas Cada noche hay un flujo constante Por la vieja Sentia Miles de engendros Que siguen llegando al valle Del Lost Lake Al norte de las cascadas ¿Y crees que vienen de California? La autopista está cerrada Hace años que nadie ha ido al sur Del paso Sentia No está cerrada para las sordas Lo está por los engendros Bueno, lo que intento decir Es que las sordas Llegan cada noche Sin que podamos hacer nada Para evitarlo Bueno, en eso tienes razón En su día perdimos a muchos Intentándolo Ya, lo sé Estaba ahí Y cada horda que pasa Deja rezagados O se separa y se desperdiga Y así de repente Engendros por todos lados Hasta donde alcanza la vista No, no hace falta verlos Para saber que están por aquí Si encontramos La forma de evitar Que sigan llegando Tal vez podamos avanzar algo Diezmarlos Estar más a salvo Liberar tierra de cultivo Sí Vale, ¿y cómo lo hacemos? Sabes bien Que no podemos enfrentarnos A eso Una horda Mira, mira, mira Virgen santísima Sí Pasan ahí todo el día Dibernando lo que coño Hagan los putos engendros ¿Y qué sugieres? Que nosotros Sí Que volemos esa cueva Ponemos dinamita ahí Ahí y ahí Y hacemos caer una montaña De piedra Si sellamos esta mierda Bien, atrapamos a unos cientos Ahí dentro ¿Y de qué nos sirve eso? No, no, no lo entiendes Si sellamos esta cueva Quizás no tengan donde dormir O tal vez Este rastro de mierda Enveado Se quede seco Y rancio Y no vengan otros Sí Vale Me has convencido Vale Venga Volvamos Toma ya Pues mira, mira, mira Lo que hemos Lo que hemos averiguado Vale Ya he calentado las rodillas A ver si puedes seguirme A ver si puedo seguirme Sí Vale Dime ¿Cómo te hace estar en la mierda Un experto en engendros? ¿Te pasas el día Siguiendolos por ahí? ¿Viendo por qué hacen Lo que hacen? No por eso Entonces, ¿cómo sabes todo eso? Lo que va a hacer una horda ¿Dónde duermen? Hace unos días Estaba al norte de Belknap Crater Y un helicóptero ¿Un helicóptero? Escúchame Era uno negro Uno de los que Nero Usaba para volar por todos lados Cuando empezó toda esta movida ¿Y viste uno? Volando Los seguí Y le robé una de sus radios He intentado localizarlos Ver si tienen una base aquí Suministros Mierda O sea, ver si los federales Siguen vivos ¿Entiendes lo que quiero decir? Están haciendo investigación de campo Con los engendros Los estudian Tienen recursos para eso Mientras nos morimos de hambre Luchando por sobrevivir Los seguí hasta las cuevas de la gruta ¿Sabes cuál es? Sí Tenían sensores de movimiento Que metían cuántos engendros Usaban la cueva durante el día Y, Mike, había miles ¿Ah, sí? Dijeron que había por toda la cordillera De las cascadas Al sur de Crater Lake Y al norte de Smithy Rock Usan los tubos de lava de las cuevas Para hibernar Si las volamos Menos de los que ocuparnos Muy bien Lo estoy leyendo todo Y me estoy guiando con la copla Y por lo visto Hay una manera de acabar con los engendros O eso piensan La tarea tiene bastantes ventajas Pero una tarea Como esa va a requerir mucha dinamita Tienes ayuda para hacer de los Leic Un lugar más seguro Esa es la forma Vale Mira Tengo que hacer un par de cosas ¿Vale? Pero reúnete conmigo en el puente En dos minutos ¿En dos minutos? Sé dónde podemos encontrarla La dinamita Vale O sea Pero que vamos a romper ya Tenías que estar en la granja Hace una hora Me dicen que hay una pala esperándote Sí, es que estoy ocupado Verás Iron Mike y yo Vamos a salir ahora mismo ¿Iron Mike y tú? Vas a ir para allá hoy O tu novio o tu yido Y tú Vais a acabar en la mierda ¿Me entiendes? Sin una pala de los cojones Sí, sí Lo intentaré Corto Muy bien Y el otro me llama Para que vayamos aquí A tocar los narices Vale Vale, estamos en la casa Vamos a ver si pillamos ¿En teoría tenemos que ir ahí? Sí Cuando estaba en la mierda A ver si pillo algo de munición Y un poco de todo Y nos vamos a ver Lo que tenemos que hacer ¿Podemos vender todo esto también? Mira, mira Como nos sube el nivel de confianza Muy bien Vale Nos vemos Eh, ¿qué tal? ¿Cómo te va a hablar? A ver más ¿Veis lo que os digo? Tenemos que subir Para poder conseguir Mira, esto tiene que ser Esto es una escopeta Y tiene que ser la leche Estándar de las fuerzas especiales Luego, mira Aquí tenemos Una mejor que la nuestra Mira Es una recortada Pero mejor que la que llevamos Y luego aquí una Hostia, un subfusil Y aquí tenemos Rifles de franco Muy bien Depósito Vale, tenemos nuestra escopeta Vale, vamos bien No he comprado munición ¿Qué puedo hacer por ti? Sí Genial Munición Vale Munición Lo bueno es que vamos bien de pasta Esto tenemos de todo Y esto tendríamos que mejorar Vale Vamos a pillar la moto Y nos vamos Aunque la moto Espérate que está para arrastrar Ahora tenemos al 63% Vamos a arreglarla Que vamos sufriendo De gasolina Vamos bien Creo yo Y vamos para allá Que tenemos misión con Mike Con el jefazo A ver a dónde nos lleva, eh Mira las hordas Vale Dicen que las evitas Hasta que sean lo bastante pobres Esta vez tendrás que fiarte de mí Ya hemos visto alguna horda Y nos hemos encargado de ella Pero tenemos que estar lejos Porque si no pillan Vale ¿A dónde vamos? ¿Sabías que había minería Por estos dares? Sí De mercurio O algo Eso es Zinabrio Extraían mercurio Del Zinabrio Los del este Pensan que aquí Había minas de oro Y plata Pero no A principios del siglo XX El Zinabrio Valía más que el oro Para que funcione la mina Hace falta dinamita Para expandirla Abrir nuevos túneles Despejar derrumbes Y para tener dinamita Tienes que registrarla en el condado Y darle copias de las llaves Al inspector Espera ¿El juzgado del condado? ¿Dónde queda eso? Pensaba que lo sabías En el antiguo edificio federal ¿El antiguo edificio federal? ¿El de Camp Sherman? O sea, aquí Joder Mike Hostia puta Me dijiste que Me dijiste que jamás Ibas a volver por allí Ah, sí No me acuerdo Estabas borracho Fue cuando Murió Joe Te dije por qué No Aquí A la derecha Aquí es Vale, aquí lo bueno Tenemos una gasolinera Importante Mike Ese sitio va a estar hasta arriba No creo que sea una buena idea Si este tiempo se mantiene Nos irá bien Muy bien ¿Ves eso? Es el antiguo edificio federal Ahí es donde vamos Vale ¿Habéis visto que bate me he hecho? Ahora puedo hacerme bates Mejorados Ahora lo vamos a probar A ver cuánto nos dura la peña con esto Hay que acompañar a Mike Lo seguimos Antes de nada me voy a poner la escopeta ¿Sabes dónde está ¿Dónde está su cuerpo? Sí Eso creo ¿Sabes lo que pasó aquí? Sí Murieron todos Hombres, mujeres y niños Pocos escaparon Tú fuiste uno de ellos, ¿no? Escapamos dos Nora y yo Pero no fue cosa de los ángeles ¿A qué te refieres? ¿No fue cosa de los engendros? Aquí nos van contando parte de la historia O sea que es importante escuchar Por lo visto aquí se lió parda Madre mía ¿Qué cojones, Mike? Después de dos semanas La munición se acabó Los bandos acordaron una tregua Una reunión Aquí Sabíamos lo que iba a pasar Lo sabíamos y estábamos preparados La lucha No duró mucho Pero fue dura Resulta que sí les quedaban balas y... Vaya Puedes ver lo que hicieron Como decía Dos personas salieron vivas de aquí Después de todo lo que ocurrió Y hay días En los que deseo no haber sido una de ellas El comisario está ahí con el uniforme de chupatintas Ve a por la llave y larguémonos de aquí Toma ya, ¿sabes? A ti te daba igual sellar las cuevas Me has traído aquí ¿Por qué querías que viera esto? No, vale ¿Tienes la llave? Vamos a por los mapas de esas minas, como he dicho Y a conseguir dinamita para sellar todas las cuevas del valle Una mierda Tienes razón, no me sabe mal Que lo hayas visto No te sigo, Mike Hablo de la guerra que se avecina Con los RIP La que esquizo tanto desea ¿Crees que le importa cuántos mueran? ¿En cualquier bando? Déjalo Venga, vamos al lío Ah, vale, vale Como estáis con la tontería de los RIP y tal Esto es lo que está enseñando Que vale, que los RIP son humanos Y es pues, eso Es liarla por liarla Pero vamos Cada que le doy a la mirilla se le ve raro A la mirilla A la vista esta de Ávila, confía Vamos Hay que ver cómo subir ¿A qué huele a muerto? Renacuejos Sí, los huelo Mala cosa Nunca me han gustado los críos Me ponían de los nervios Era un tema delicado entre Elizabeth y yo Que en paz descansa No te gustan los críos No te gustan los críos Creía que te gustaba todo el mundo Casi nadie, de hecho Pero tolero a muchos Incluso a errantes pistillos Vamos Ah, vale Esa es ¿Esta se puede abrir? No Muy bien A ver, eh Estoy aquí A la que cae No me entero de nada Vale Bien Lo tenemos Tenemos mapas de todas las minas Que muestran dónde guardaron la dinamita Vale, vamos ¿Lo has oído? Sí ¿Estás esperando a alguien más? No ¿Te vas a cubrir las espaldas? Mira, no me gusta empezar peleas, pero Las zanjaré si es necesario Vale Detrás de mí Eh, puedo cuidarme solo No digo que sí ¿Te acuerdas de ella por la vez en la mierda? Sí, como dije Me quedo detrás de ti Vale, ahí los tenemos A tu casa Bueno Vamos Espera, espera Hay que explorar aquí Bien Eh Mi escopeta ¿Dónde está? Ah, no Es mi escopeta Quieto Quieto Vale Vale Oh, una horda Vámonos Van a echarnos El pueblo entero Encima Muy bien Tomando toda la cara Muy bien Ahora investigamos Igual no deberíamos Porque creo que nos persiguen En género Pero yo soy muy Muy de explorar Así que Antes de irnos Nos dejamos todos remirados Vale Este está aquí Por aquí Me enseña Bien Me corto en el lomo Mi colega Vale Vale Pues no voy aquí Antes de nada Vale Me curo Perfecto Perfecto Si se ha clavado Esto loco Si Con la escopeta Puedo Permitirme Perdón Voy No, 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 no No, no, no Que me oculten El lomo No, no, no ¡Ay va! ¿Qué ha pasado? ¡Ay va! Que me han matado, no te lo pierdas Con lo bien que íbamos Me he precipitado aquí en la parte final Hay que quedarse más con el compañero Y qué malo soy, ¿no? Madre mía, que hemos pillado Bueno, no pasa nada, para que veas Que esto no es fácil, cuando te descuidas Te tiran un misil con una bomba Y te dejan sequito Vale, primero me voy a curar Que lo habíamos hecho antes Vale Vale, siempre puedo probar Esta Está Bien, he matado al Franco Que es lo importante Muy bien Ahí Tengo Un nip Un nip Tontito Este arma lo malo Es que se va un poco Para todos lados Vale Pero hace tanto daño Que compensa Se me va el tiro No calculo Bueno, pero como ya no está El francotirador Vamos a lo que tenemos que ver Si es la nuestra Vale, y aquí viene Mike Como Odis entere De que te juegas el cuello así Se va a cabrear ¿Y cómo se va a enterar Ella de eso? Por mí no Dice Dicom Oye, está guay Nos hemos ido con el Iron Mike De parranda ¿Y eso? ¿Y eso? Quieres que se muera Pero, ¿Termin? ¿Con otra puta persona del planeta? No lo creo Eso solo te mata Sí, es verdad Pero, ¿sabes? No preocuparte te matará igual Lo que hizo la gente de Camp Sherman Fue empezar a preocuparse solo Por su propio culo Y los de los suyos Es fácil matar al hombre Cuando solo es un trozo de carne Entre tú y lo que necesitas Tiene sentido Vale, lo que quiere Mike Es que no haya Una guerra entre nosotros y los Rift Y Esquizo Es el que está buscándola Como agua de Mike Entonces Él me está intentando Dice Vale, yo te ayudo Con lo tuyo De los engendros Pero entre los humanos Vamos a llevarnos bien Vamos a intentar Llevar las cosas Tiene sentido Tiene sentido Vale Y aquí no mientras tanto Nos cuentan consejos ¿Sabes? Es que hizo él Se pregunta por qué soy un pacifista Bueno, así es como le gusta llamarme Cree que Que voy a conseguir que acaben todos muertos Lo vas a hacer Mike Vas a hacer que mueran todos Los engendros no van a durar para siempre Y cuando se vayan Vamos a necesitar a gente aquí Que ayude a reconstruir Oye, mira De verdad No me gustan Ni Carlos Ni sus Rift Ni tampoco Tucker Ni Copland Ni sus puñeteros conspiranoicos De acuerdo Pero mira Este es el tema Dick No voy a desviarme De mi camino Para matar a ninguno Ya he matado A suficientes Aunque Carlos Venga a por ti Mi tregua se mantendrá Puedes estar seguro Vale A Dickon no se le ve muy convencido Pero Este cree que su tregua con los Rift Va bien Y que Y que lo ideal es que no se mantenga entre ellos Tiene su sentido Su fuste Y aquí Oh Receta de elaboración Un señuelo Muy bien Cada vez podemos fabricar más cosas Señuelo, eh Puedo elaborarlo Aunque no lo uso mucho Pero poco a poco Vamos pudiendo elaborar Cada vez más cosas ¿Veis? Mira Con tel de concentración Muy bien Aquí puedo Bueno, ahora no sale Porque ya lo tenemos No puedo crear minas Oye, pues muy bien Vale Ahora donde nos mandan Vale Esto es una misión de O'Brien Vamos a ver Que es lo que tenemos por aquí Por ahora esto Y si queréis Podemos ir del tirón A hacerla Vamos primero a ver Si tenemos que hacer algo Por aquí De aquí De la moto Vale Cuando tengamos Que subamos de nivel Esto es lo que os estoy diciendo ¿Veis? ¿Veis? Mira el combustible La capacidad de combustible Aquí a la derecha Nos da Un poquito más de capacidad de combustible Y puede venirnos mejor Para el tema de De ir más tiempo Sin repostar Claro Luego La vida útil de la moto Mejora con el carenado Aquí por ejemplo Ponen una suspensión Para que no suene a tartana Un nitro nivel 2 Que también puede venir bien Neumático Que fíjate Nos sube la vida útil La tracción Un huevo Y tracción Y La horquilla delantera Para el tema de amortiguación Y vida útil Fijaros como sube O sea Estamos a 6.000 Y estamos a 12.000 Vamos a subirlo Lo más rápido que podamos Así que Vamos a ir a hacer La misión que tenemos aquí Y esperemos Que salga Todo bien Es de día Tenemos balas Creo O sea Vamos bien Vamos a salir Voy a intentar ir Lo más Lo más Directo posible No tratemos demasiado Por el camino Para ir pudiendo hacer misiones A una velocidad Decente Me está pensando En Puzer Claro Le cortaron el brazo En el último episodio Sí Mike Aquí Nick He oído que ha escogido A Shane Rayleigh Pero cuando he ido A interrogarlo No estaba encerrado Sí Sobre eso Mike Intenté traerlo De verdad que sí Pero él Bueno Deo muchísima pelea No me dejó mucha opción Mike No lo hizo Ajá ¿Te acuerdas de lo que dije? De cómo hacemos las cosas Por aquí Sí 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 Dick Corto Vale Vale En teoría No hay que matar a la peña No estoy en paz Pero claro Es verdad Que el otro No se nos tiró Con una Con un hacha ahí No es como los de las motos ¿Qué pasa? Vamos a revertamos ahí El tipo que estábamos buscando Eric Lynch Ese que asesinó a Campbell y a Reed En la granja Lichman Hijo de puta ¿Sabes dónde está? Sí Está en la orilla norte El viejo embarcadero Es que eso quería ir Pero Iron Mike Dijo que te encargaras tú Lo cogeré Gracias Dick Corre Vale ¿Eh? Oh ¿Esto qué es? Vale Hay que hacer esta primero Es la que nos acaba de llamar Ricky Y nos ha pedido Que le echemos una mano Con esto Rápido Así que Cambiamos de destino Vamos a hacer primero La de Ricky ¿Esto qué? Ah Esto es de la radio Vale Por aquí también hay cosas Rápido Cuando tengas tiempo Pásate por aquí Hay curro Ricky Sí Vale ¿Hay un listo esto? Bueno Esto es de esto Una super chueva Vale Vamos a hacer la misión que tenemos Vamos a dar cambio de interrogantes Luego Sí Aquí ¿Estás ahí? Sí Estoy Supongo que tienes más curro para mí Bueno Vale Me pasaré Corto Muy bien Tenemos un montón de curro ¿Habéis visto? Todo el mundo llamándonos Vamos primero a por el hombre este Que nos ha pedido Ricky Hey Aquí Copeland ¿Cómo va eso? Tengo trabajo para ti Cop Hola Vale Sí Veré si puedo sacar tiempo Corto Dick lo queremos vivo ¿Vivo? Venga ya ¿Por qué? Antes de huir robó dos bolsas de semillas Dick Las necesito Mierda Tenemos que saber dónde las vendió O las guardó Me estás complicando mucho el día Pero vale Mierda Ahí está Vale Ahí está Muy bien Este sí que es de los de la motos Esto se puede hacer Joder Linceman Venga Oh no 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 te me vas a escapar Que te fuyen ¿Me oyes? ¡Ah! ¡Te han dado! ¡No! 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 Vale A ver Hay que dispararles Lo tenemos ahí Hay que darle cuando está en verde ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde me gustas? ¿A dónde vas? ¡No puedes escapar! ¡Diles a Ricky y a todos que se jodan! ¡No te tiras señor! Vale Ahí lo tengo Mira, 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 mira ¡Sigue la moto! ¡Qué gracioso! Ahí lo hemos pillado ¡Bien! ¡Lo tenemos! ¡Anda a verra, eh! ¡Uf! ¿Cómo va, Linceman? ¿Qué? ¿Al campamento no te da bien de comer? ¡Que te den! ¿Se te ocurrió cargarse unos tipos y largarte con nuestra mierda? ¿Qué más da si unos cuantos se mueren de hambre? Tú tienes lo que necesitas, ¿verdad? ¡Déjame! ¡Hijo de puta! ¡Quítale el arma! Oye, 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 oye Escúchame Ricky va a enviar a gente para recogerte Diles dónde has metido las semillas Puede que solo te metan un tiro Ya sabes En vez de ahorcarte lentamente ¡No sé de qué coño me estás hablando! ¡Vale, tío! ¡Tú mismo! Muy bien Y seguimos mejorando el campamento de Iron Man Y encima lo dejamos vivo Que es lo que nos han pedido ¡No puedes dejarme! ¿Tiene las semillas en su moto? Debería pasar ¡Espera! ¡No! ¡No me dejes aquí! ¡Vale! Lo traeremos aquí ¡Corto! ¡Me cogerán los engendros! ¡Por favor! ¡Adiós, Leachman! Vale Ahora tenemos por aquí Voy a en misiones pendientes Vuelvo en que momento voy a hablar con Voy a hablar con Ricky Me vendría bien una mano Mira, vamos a hacer estas dos Que están más cerca Y ya terminamos por hoy Y en el próximo día Ya hacemos esta O si queréis primero Haríamos las de Copeland Mira, aparecería yo aquí Empezaríamos aquí el episodio Haríamos esta misión De ahí bajaríamos a hacer esta Y de aquí Bajaríamos a hacerla de enero Eso en el próximo episodio Hoy Vamos a Primero a ver a Ricky Para el tema de la recompensa Por el Por el lado de la recompensa De este hombre Y luego hablar con Buzzer A ver, que no lo hemos visto todavía Desde que perdió el brazo O desde que ayudamos en su operación Si llega a ser una operación En sí ¿Vale? Vamos a ver que tal Si hay que hacer alguna misión A ver Ricky ¿Qué me cuentas? Unos tipos aparecieron Acribillaron la puerta Y como no les dejábamos entrar Se fueron Joder ¿Hacia dónde? Hacia el oeste Pero no se fueron lejos Se han instalado al norte de Eden Hill Creo que están planeando otro ataque Así que quiero que lo compruebes Vale, sí Yo me encargo Gracias Yo me encargo Claro que sí Campamento de Iron Mike Errantes por Eden Hill Eh... ¿Dónde están? Ah, es esta Los saqueadores Vale, pues vamos a ver a Buzzer Y ya hacemos nada más Vale Vamos a echar caldo ¿Necesitas repostar? Sí 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 que te hace falta combustible Sí Claro Como que me urge Vale Nos vemos Mira, aquí tenemos otro interrogante Están pareciendo dos tíos ahí tocando la guitarra A ver que nos dice Buzzer ¿Cómo va, hermano? Dick No sé cómo vas tú, pero... Me vendría bien una mano Eh... Eh... Túmbate Sí, señora Todavía no puedes recibir visitas, pero... Me vendría bien una mano Vale, te veo luego Estaré aquí Oye, doctora... No, en serio... Eh... ¿Podré tocar el piano cuando todo esto haya pasado? Muy gracioso, William Túmbate Vale Podría tocar chopsticks No, en serio, podría, sí Como puedes ver, estará más que bien Ya ni siquiera tiene fiebre Bien, genial, vale Tengo que encargarme de unos asuntos Como te dije William te debe la vida, de verdad Buzzer no me debe una mierda Yo sí Eh... He salvado a dos más Eddie y Mia habrían muerto de no ser por estos antibióticos Pensé que debería saberlo Para que veas que lo que tú haces tiene repercusiones Y has salvado a personas del... Del campamento para que te sientas mejor Y tal Muy bien, muy bien Eso está bien Que vean que, oye Que por lo menos, a ver Y seguimos mejorando Oh... Y nos han dado la escopeta de Buzzer A ver, un momento Eh... La escopeta de Buzzer ¿Cómo para eso? Ahora a ver Mira, hace un poquito más daño que la nuestra Un poquito de nada Bueno, pues ya que tenemos esta Ponemos la de Buzzer, ¿no? Espera, no sé si la tengo puesta Vale Pues vale Gracias por pasarte Pues ahora tenemos la escopeta de Buzzer Que es mejor que la nuestra Por lo visto Muy bien Y con esto Vamos a completar la misión que tenemos pendiente Que es esta ¿Has citas algo? Y el próximo día ¿Por qué te tengo aquí a mi lado? Ah, son aquellos Todos los Pasos de vosotros Vamos a hacer la misión No quiero demorarme mucho Pero últimamente Sí que es cierto Que estamos haciendo Estamos avanzando mucho Mucho en los vídeos Los estoy haciendo un poco más largos Pero avanzamos Bastante rápido Yo creo que puede estar bien Solo me falta poder mejorar Ya la moto Que creo que puede estar interesante Igual que la que estoy yendo yo Por la calle Que igual nosotros también Parcamos A ver A ver Nos hace falta Un poquito de De mejorar la moto Porque suena Suena a chapica reventada Que es que hay Vale Si no me vean Hostia Hostia Una horda Quieto 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 Tu solo mira Tu solo mira No quiero hacer ruido Porque ya sabéis Como va esto Si tu haces ruido La horda Viene a por ti Mira 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 la horda ¿Cuántos quedan? Mira Ya está No Mierda Uno más Creo que ya están todos Vale Pues no ha hecho falta Hacer nada Nosotros vámonos Porque si no La horda Venía por nosotros Y como comprenderán No me voy a quedar aquí Viéndolas venir Pues si que es verdad Que la horda No vino por mi Que vienen tres La horda Está allí Vale Pues nada Hoy hemos completado La misión Que teníamos Encomendada Mira Mira la horda Vamos a hacer Mírala ¿Lo habéis visto? Vámonos Va Bueno Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Ha sido bastante completito Encontramos hordas Por el camino Etcétera Etcétera Estás lleno de bichos Everywhere Y ahora este Quiere que me vaya aquí Pero no Yo voy a marcarme Este Mira Se les nota a todos Que están mucho más Contentos con nosotros Y estamos Mágenes Bueno Pues muchas gracias ¿Y qué estás? He salido de la enfermería Tío Adi me ha dicho Que ya se ha hartado De escuchar mis lloriqueos Suena muy Adi ¿Y el brazo? Ahí va El 50% ¿Qué es el brazo? ¿Qué es el brazo? ¿Qué es el brazo? ¿Qué es el brazo? No, ahora en serio Es como si uno sintiera la mano ¿Sabes? Sí, lo llaman dolor fantasma Sí, sí, eso dijo Adi Dicen Sin miedo a que me revienten O me revienten los zombies Ponte aquí Pero, pero, pero Toma los dos Carapane ¿Tú te crees aquí Haciéndome a mí Emboscadas? Que llevo la escopeta de buzzer Que es la leche Vale ¿Qué decías? No está yendo a peor La cantidad de ocupas Y errantes que nos llegan Sin ánimo de defender A los presentes No, tranquilo Sí, Mike Está empeorando No sé Mike, creo que es como Lo que decías de los turistas Que siempre venían Desde California Bueno, supongo Que se pudiera elegir Sí Preferiría estar aquí Ahí abajo Sí, supongo Nos vemos, Dick Corto Muy bien Pues todo el mundo está contento Yo puedo echar gasolina Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado El episodio de hoy Un besito para todos Y Dickon y yo Nos despedimos hoy De Del día que hemos pasado juntos Con vosotros Y vamos a ver si Investigamos un poquito La zona Un besito para todos Gracias Y mañana Bueno, mañana Pasado o mañana Sabéis que día sí, día no Esto lo tendréis O el domingo O ya el lunes Y nada Un besito para todos Muchas gracias Y chao, chao